Estar hoy aquí a darte al lado de una reivindicación totalmente legítima, entendemos, de todos los que estamos aquí. Es el no cierre a los consultorios médicos rurales en los pueblos más pequeños, en los pueblos de menos de 50 habitantes. Creemos que no solo representamos a las concejalas y concejales, a los alcaldes y alcaldesas socialistas, sino creo que nuestra reivindicación también la apoyan muchos otros pueblos, muchas otras personas de otros pueblos con otras siglas políticas. Estamos convencidos de que esta lucha es una lucha de todos los pueblos de Segovia y todos los pueblos de Castilla y de León. Desde la Junta de Castilla y León, Ciudadanos y PP, PP Ciudadanos, se han encargado de hacer un batiburrillo de noticias, de idas y venidas, de confirmaciones y desmentidos, de dimes y diretes, para al final demostrar que en boca del señor Igea y también de la consejera de Sanidad, esto es un proyecto firme, es un proyecto que empieza con una prueba piloto, pero que va a ser firme y que además está plenamente respaldado por el Partido Popular. Nosotros entendemos que el señor Miguel Ángel de Vicente, en diputación, en nuestro presidente de la diputación, trate de marcar territorio, de marcar distancia con sus socios de gobierno, sus socios en la Junta, este pacto de los sillones, ahora que estamos en plena época electoral, preelectoral, pues traten de marcar la diferencia como que ellos son los que no cierran los pueblos y no todos los que los abrimos. Bueno, pues no se equivoque el señor Miguel Ángel de Vicente, porque está claro que su partido está detrás de esta idea de acabar con los pueblos, empezando por cerrar el servicio de consultoría médica en los pueblos más pequeños. En primer lugar, yo me hago una pregunta y es, ¿qué han hecho nuestros vecinos del medio rural APP y a Ciudadanos para que quieran acabar con sus derechos y sus oportunidades, por haber elegido simplemente vivir y trabajar en los pequeños pueblos? No vamos a permitir a ninguno de los que estamos aquí que se siga jugando con nuestro futuro, ya que quienes llevan 30 años al frente de la Junta y de Castilla y León, no han sido capaces de proponer ninguna medida efectiva que quiera evitar la sangría poblacional que estamos viviendo. Vamos abocados a la desaparición. Es una auténtica vergüenza ver como PP y Ciudadanos se manifiestan por la España vaciada y pocas horas después nos amenazan con cerrar nuestros consultorios. No vamos a consentir que continúen sembrando incertidumbre y amenazándonos constantemente con medidas que solo y claramente van a servir para acabar con nuestro medio rural. Y ya basta de este sistema creado desde unas oficinas sin contar con la población que vive en el sistema que atañe, que quieren crear. Y yo como joven, después de la España vaciada, que nos hemos manifestado tanto unas siglas como otras, quiero pensar en que hay un futuro para el medio rural y que ellos creen que no, porque si se manifiestan, como ha dicho la alcaldesa Carboneo Sin, se manifiestan en contra de la España vaciada, pero luego crean esta noticia, horas después, de cierre de consultorios. Y yo como alcalde de un pueblo muy pequeño, mis vecinos, estoy seguro de que si se cierra el consultorio de mi pueblo, la mayoría de ellos se plantearían, muy probable, marcharse a una ciudad o a un pueblo más grande. O sea, es una medida que va a matar a los pueblos.